Estamos aquí en Balboa para preguntarle a su alcalde Juanjo cuáles son las diversas actividades que se hacen a lo largo del año aquí en este pequeño municipio. Bueno Juanjo, en estos momentos se está celebrando el Regueboa, ¿no? Sí, hoy es viernes y arranca el festival, uno de otros tantos que tenemos aquí en Balboa. La mayor parte de la organización es de una asociación de aquí, de gente joven, ya es la sexta edición y bueno, por lo que se está viendo, pues esperamos mucha gente. ¿Y qué otras actividades ofrece el municipio de Balboa a lo largo del año? Bueno, pues Balboa es un municipio muy pequeño, pero a la vez es muy dinámico. Pues aparte de este festival, pues hay la Noche Mágica, tenemos otro festival en septiembre del Vibra, ¿sabes? Más fusión, festivales de jazz, escenas concierto y bueno, un poco también todo el tema cultural que creemos que es una parte muy importante para dinamizar sobre todo estas zonas rurales y eso se lleva desde la Casa de las Gentes, con certámenes de poesía, presentaciones de libros, bueno, un poco lo que vaya surgiendo durante el año. Y después otra parte muy importante es el tema paisajístico, que entonces la gente se desplaza mucho también a hacer rutas y bueno, a pasar el fin de semana un poco a desconectar. Bueno, Elisa, sexta edición ya del Reggae Boa, cuéntanos un poco cómo van a ser las fiestas. Bueno, pues la verdad es que todo va muy bien, mucha gente, tenemos más gente, yo creo, la previsión por lo menos, más gente que el año pasado, organizando la zona acampada y ampliando todo lo que se puede, porque claro, como estamos en un valle está la cosa complicada y nada, el cartel muy bueno, hay grupos que llevan con nosotros viniendo varios años que son ya de la familia y luego tenemos cabezas de cartel como puede ser Roy Ellis, Mr. Simarip o Roberto Sánchez y muy contentos. De cara al futuro, ¿cómo ves que va a continuar el festival, comparando con otros años, si va a seguir? Bueno, seguir en un principio, por supuesto, estamos todos muy contentos y muy ilusionados y a nivel de crecimiento, lo que estamos haciendo, hay un crecimiento de mejorías, más bien de calidad, de la zona de acampada, cada año lo intentamos dejar más bonito, el cartel cada año también, intentamos buscar el grupo de fuera como más interesante o grupos de aquí más jóvenes que van a empezar, vamos intentando siempre tener el cartel mejor que podamos y ¿cómo puede crecer? Bueno, pues a nivel de gente, claramente estando en un valle, llega un punto en el que el espacio físico está limitado, no el auditorio que es muy amplio, sino la zona donde la gente se puede quedar. Entonces la idea de crecer es mejorar lo nuestro, lo mejor que podamos, pero siempre intentando mantener un nivel humano, porque como estamos en el pueblo mismo, aquí justo en el centro, tiene que ser algo muy convivial, en el que la gente del pueblo todos los años se lo pasa muy bien, están con nosotros bailando arriba, pero claro, no tiene que llegar a molestarles. Entonces se quiere crecer, pero con cabeza y respetando al pueblo y trabajando en colaboración con ellos, todos los del pueblo, como son las dos payozas, maravillosas, los bares, todo el mundo participa para que ese sea el mejor evento que podamos hacer. Pues nada, y a los que no habéis pedido venir este año, os recomiendo que vengáis el que viene y si no podéis, porque no os cuadran las fechas, veniros igualmente a Balboa, que es un pueblo maravilloso, la gente es estupenda, os tratan fenomenal la comida, recomiendo la cerveza de castaña y la madalena de castaña, que son, vamos, mi vicio, y el sitio es maravilloso, el entorno es increíble, la temperatura, la verdad es que a mí me gusta para venir un fin de semana cualquiera y cuando hay ya festival mejor que mejor. Gracias por ver el video.